La Policía del Municipio entrega un balance de las operaciones y resultados realizados durante la última semana. El Teniente Jorge Flores, comandante de la Estación de Policía del Municipio, hace referencia a la operatividad policial durante la última semana en Sonzón. El día miércoles 12 de agosto, mediante el desarrollo de planes en coordinación con Tránsito y Ejército Nacional, se logra la captura de un ciudadano, de igual forma la inmovilización de una motocicleta, la cual estaba siendo conducida por el sujeto, quien portaba una licencia de conducción vencida, materializándose el delito, violación a resolución administrativa, dándose a disposición de las autoridades competentes. De igual forma, se logra la incautación de seis casas de ganados, las cuales habían sido hurtadas en el sector de los potreros, vía los medios. Se ha observado con mucha preocupación que el aumento de las fiestas, los fines de semana, hemos tenido que, en muchos de estos casos, usar la fuerza legalmente constituida mediante la ley para poder trasladar a esas personas para realizarle sus comparendos. Recordar a la comunidad de que tenemos que ejercer nuestros derechos sin irnos a pasar para irrumpir en los derechos de los demás. Además, una motocicleta reportada como hurtada fue recuperada por la policía. Asimismo, el día sábado 15 de agosto, en horas de la mañana, en los diferentes planes que desarrolla el cuadrante único de Sonson, buscando antecedentes a persona y antecedentes a motocicleta, da con una motocicleta en el CAE Negra, la cual es requerida por el juzgado municipal de Río Negro, logrando así la recuperación de una motocicleta que estaba reportada como hurtada y dejándola también, de igual forma, a disposición de autoridad competente para que se haga lo respectivo con el propietario de la motocicleta. Se ha observado que muchas personas sacan diferentes excusas para salir después de las 6 de la tarde violando el decreto reglamentario municipal. Recordarles que para poder realizar actividades fuera del horario permitido tienen que tener un permiso previamente establecido, porque se ha observado que muchas personas sin ninguna justificación lo hacen y la Policía Nacional hace recursos de sus herramientas, como lo es el comparendo, para poder encauzar la disciplina social. La Policía Nacional hace un llamado a todos los ciudadanos a acatar los decretos municipales y nacionales relacionados con la cuarentena nacional y así evitarse sanciones económicas. ¡Gracias!